Bienvenidos a nuestro canal Magisterio Nacional RD Muchas gracias por seguirnos en redes sociales Le habla su hermano, su amigo, su colega Carlos de los Santos Señores, la propuesta de aumento salarial Que ayer dimos la información de que se iba a reunir de nuevo el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP O mejor dicho, la comisión que está trabajando en eso del aumento general de salario El Ministerio de Educación lo que está proponiendo O le está proponiendo de aumento al ADP Es un 7% de aumento general de salario Yo creo que esa propuesta, en vez de pacificar al Magisterio Es una propuesta de provocación Claro, es una provocación que está haciendo el señor Ministro de Educación Roberto Fulcar A la Asociación Dominicana de Profesores Que ya tiene 5 años sin aumento general de salario Señores, son 5 años Y algunos dirán, pero no, es que hubo una regularización de la O una corrección de la Del nivel, ¿verdad? De los maestros de primaria Hubo también aumento, ¿no? Eso no fue aumento Eso fue, la palabra lo dice Una corrección de la distorsión salarial Que venía ya desde hace años Donde maestros que ejercían las mismas funciones Unos cobraban más y otros cobraban menos Entonces lo que se hizo fue Regularizar la situación Pero todavía faltan Los incentivos correspondientes Entonces Esta propuesta del Ministerio de Educación Que lo que está haciendo es En vez de solucionar Este problema De un magisterio que tiene 5 años Sin aumento general de salario Lo que está llamando es que vayan a la calle Claro A luchar por sus derechos No sé si ustedes se acuerdan Que cuando se firmó el acuerdo El 30 de junio Del 2021 Este servidor daba la información De que el aumento que se tenía pautado En el 2022 y en el 2024 Según ese acuerdo Porque en ese acuerdo solamente podemos tener Dos aumentos salariales Uno será en el 2022 Y otro será en el 2024 Y que el monto de ese aumento Era de un 5% Oigan esto Era de un 5 Cuando di la información De buena fuente Algunos maestros pensaron No eso no puede ser así Pero señores Miren ahora Ahora lo que acaban de proponer Un 7% Para que ustedes se den cuenta Que cuando publicamos En redes sociales Una información Es porque la tenemos De buena fuente Pero En la firma del acuerdo Era un 5% negociable Y estaba condicionado A que las condiciones económicas Lo permitan Hoy en día El ministerio de educación Tiene un presupuesto Que es superior Al que tenía anteriormente Estamos hablando Que el actual Sobrepasa Los 231 mil millones Una cantidad Enorme de dinero 4% Para la educación Que no se ha utilizado De manera correcta Ni siquiera Para mejorar La calidad de vida De los docentes Cuando vemos Esta situación Lo que nos decimos Entonces No tenemos doliente Hoy El comité ejecutivo Nacional De la ADP Se va a reunir Para analizar Para analizar La situación Y tener una respuesta Pero yo entiendo Que más que reunirse Para Tener una respuesta Ya el comité ejecutivo Nacional De la ADP Lo que tiene que hacer Es Hacer un plan de lucha Claro Hacer un plan de lucha Que pueda permitir Enfrentar La actitud Que está tomando El ministerio de educación Con respecto Al aumento general De salario Los médicos Tienen Hoy en día Es decir Se le hizo un aumento Salarial De un 30% O más Entonces Cuando usted Nota Un 30% A los médicos Y a los docentes Un 7% Significa entonces Que Que no Que no Nos merecemos Esa Esa El dinero Correspondiente Cuando hemos Trabajado En vacaciones En vacaciones No En esta En el medio De esta pandemia Nos hemos Arriesgado Impartiéndole docencia A los estudiantes De manera presencial De manera virtual Y que el trabajo No sea detenido Por el Por el esfuerzo Y sacrificio Que Han realizado Los docentes A nivel nacional Entonces Eso significa Que no se aprecia El trabajo De los docentes Y que no se tome En cuenta Lo que ellos Han realizado El comité Ejecutivo Nacional Del ADP Lo que debe De reunirse Es para elaborar Un plan De acción Un plan De lucha Un plan Que demuestre Que los docentes Tienen Esa Tienen esa capacidad De reclamar También sus derechos Y que se ha demostrado Señores Se ha demostrado Eso En varias ocasiones Entonces Este ministerio De educación No va a entender A la A la ADP Hasta que no Hasta que no La enfrente En las calles Porque ya Lo que está llamando Es una propuesta De provocación Y no está Resolviendo Los principales Problemas Y que enfrenta El magisterio Nacional Desde hace Cinco años Señores Muchas gracias Por seguir No siquiera Dios Que esta Situación Pueda Ser enfrentada Por el comité Ejecutivo Nacional De manera Correcta Gracias Mi gente Gementa Dotcom Gementa Dotcom Gementa Dotcom Gementa Gementa Dotcom Gementa 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 Gementa